Vamos a hablar con Guadalupe, que está conectada allá a Guadalupe. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para una futura apelación de Vicky y su defensa? Bueno, nosotros estamos muy bien. Yo les quería solamente decir esto que dijeron al señor Gaceli, sí le otorgaron la aprobación. Ellos habían apelado, la querella y la fiscalía apeló y por eso se suspendió los efectos de la aprobación y se inició el juicio oral y público. Eso es porque en violencia de género no se puede sacar la aprobación. ¿Es así el código? No, no, no. No es que hoy sea el código. Es una tendencia jurisprudencial que para temas de violencia de género muchos, muchos juzgados estiman no pertinente el otorgamiento de la aprobación. En este caso lo habían otorgado igual, ellos apelaron y hoy lo que pasó es que dijeron que estaba mal denegada. Con lo cual hoy la situación del señor Gaceli es que tiene una aprobación y tiene la absolución. O sea, tiene dos resoluciones que realmente lo benefician o confirman la verdad de lo que nosotros venimos diciendo. Nosotros, y yo quiero aclarar esto porque me parece muy importante, yo soy la abogada que lo ha acompañado al señor Gaceli en el ámbito de la justicia civil y si bien participé en el juicio oral, los abogados penalistas, porque si no parece que soy la única que trabaja y no es así, los penalistas son el doctor Armando Muraturi, Mariano Di Melio y bueno, y todo el equipo que yo tengo en el estudio que nos ha ayudado. Me parece importante porque ha sido un trabajo difícil y de mucho tiempo y entonces está bueno que yo diga que los abogados penalistas son aquellos que también trabajaron y mucho para lograr todo lo que se han logrado. Naceli, ¿recibió algún tipo de advertencia de sus empleadores de no hablar públicamente, de no dar entrevistas, de una futura sanción? Porque esto es lo que nos llama más la atención. Se casa con Vicky Zipolitakis, un ser súper mediático de este país. Él es argentino, sabe con quién se está casando y después pretende, por utilizar algún verbo, tener un bajo perfil que es imposible al lado de Vicky o de otra mediática. A ver, Ángel, mira, él no es lo que pretende. Las situaciones que en Estados Unidos hay determinadas empresas por un tema de compliance y por un tema de manejo de... Él tiene un manejo de dinero, si querés, de determinadas personas que realmente tiene que tener mucha reserva. Entonces, no es que está previsto que no puede casarse con una persona mediática. Lo que él no puede es mediatizar determinadas situaciones. Por eso, él no puede realmente aparecer en medios. Lo que no puede la empresa también dirigir es que tiene que casarse. Claro, pero fiacentemente, él recibió esas advertencias. No, obviamente, la empresa no puede meterse en su vida privada, porque no es así. Pero también el buen programa de Susana Jiménez. Esas son las cosas que, por ejemplo, no entendemos. O las tapas de revistas. Muchísimas. Sí. Sí, él recibió por parte de su empleador determinadas llamadas de atención o advertencias y hasta incluso tuvo algunas cuestiones laborales que no puedo comentar, pero que sí, realmente le pidieron que no podía. Él, en la breve nota que nos dio el otro día en Aceiza, dijo que venía por la tenencia de su hijo, que obviamente quería recuperar ese vínculo. ¿Cómo van a trabajar para esto? Yo les vuelvo a decir, y espero que me entiendan, yo también tengo una situación de un bozal. Yo solamente puedo comentar lo del juicio oral y público, porque, de hecho, está publicado el juicio oral, que va a crear una jurisprudencia. ¿Y el bozal con qué fin se puso? Sí. El bozal es una protección en... ...de familia. No podemos hablar ni del chiquito, ni de las cuestiones civiles de las partes, para proteger todo lo que tiene que ver con la intimidad de las cuestiones familiares dentro de los expedientes civiles. Guadalupe, pero tengo entendido que el 14 de septiembre, creo que fue, terminaba esa, digamos, perimetral que tenía. ¿Eso fue así? Tengo entendido que a partir de ahí ya podían empezar, o bueno, a pedir la revinculación, o lo que sea. Yo no puedo contestar eso. Está bien, pero si ya terminó la... Tiene que ver... No. No, no terminó. Es del fuero civil, que es lo que no puedo... Sí, terminó, pero no puedo contestar mucho más. ¿Es que es indefinida la cautelar? Es del fuero civil. ¿Es indefinida? No, te está diciendo que terminó. No te puede contestar. No, no. La cautelar... Les quiero explicar para qué. La cautelar, que es el bozal legal, no tiene fecha de finalización. Ah, es indefinida. Está vigente. Para siempre. Claro, está vigente. Por ahora está vigente. Por ahora está vigente. Es un expediente que se llama... Claro, que es una medida cautelar que está vigente. Ok. La restricción. Sí. Ok. Andrea, vos querías comentar algo de la experiencia. No, sí. La verdad que nos llegó varios documentos que tienen que ver... Específicamente me detuve en lo que tiene que ver con las pericias psiquiátricas y psicológicas a Naceli. Y la verdad que me llama la atención algunas conclusiones de los peritos. Tengo aquí el documento que es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. No, Andrea, no lo tomes a mal, pero yo entiendo que a lo mejor vos querés leer alguna parte de la pericia y yo primero no soy ni psicóloga ni psiquiatra. Esas pericias no están autorizadas, no estuvieron presentadas en la causa penal. ¿No están? Fueron desestimadas. No, no están. ¿Y por qué? No están en los fundamentos. No, no están. ¿Por qué no están? No están como prueba. ¿Y por qué? Porque la doctora Karina Andrade no las... O sea, para que entiendan, cuando uno inicia una causa, la querella, la fiscalía y la defensa tienen oportunidad de ofrecer prueba. Sí. Y después se hace una audiencia donde todas las partes ofrecen la prueba y la jueza dice cuáles son las pruebas que para ellas son conducentes para llevar a cabo la investigación hasta llegar después a una sentencia. Ahora, Guadalupe, te corro del caso Naceli Vicky. Te pregunto en general. Sí. Si hay una persona que denuncia violencia, una mujer que denuncia a su marido por violento y le hacen una pericia, ¿por qué un juez no usa esa pericia dentro de esta causa? En general, ¿no? En este caso. No, en general. ¿No es lo lógico que esté incluido? Sí, 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 sí podría, podría, por supuesto. Si una de las partes la pide y la hace, perfectamente podría. Y en general te diría que es bastante común que se utilicen todo tipo de pericias. Y en este caso no. Social, psicológica. ¿Y en qué caso no aceptan la pericia, por ejemplo? ¿Hay causas para no aceptarlas? En otros juicios, te pregunto. No, no, no. ¿Está mal hecha? No, perdón. Se la pidieron. Acá dice que está ordenada, digamos, la pericia. O sea, si quiere, lo puedo leer, lo que tengo acá. No sé, tal vez lo tengo, es un... No puede estar eso. Permiso, te puedo contestar. Sí, 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 doctora. Te puedo contestar, te puedo contestar. Por supuesto. Te puedo contestar ese punto. En esta causa ni la pericia fue solicitada por la señora fiscal ni por la querella. Fue una prueba solicitada por la defensa. Entonces, la defensa puede desistir de esa prueba y por eso la jueza aceptó que no sea una prueba. Así como también la señora Cipurita que desistió de otras pruebas y la querella también desistió de otros testigos. Digo, es parte de las facultades que tienen en el proceso al momento de llegar a la audiencia de debate oral, que es la que se hizo. Bueno, sigamos al debate oral con determinadas... Entiendo, pero le vuelvo a preguntarle algo que le comentó Ángel. En un caso de violencia, supuesta violencia de género, ¿no se piden pericias? Acá está todo rubricado por el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura. Está dirigido el titular de la Dirección de Medicina Forense, doctora Alba Teresa Pagano. Nombra diferentes juzgados. Sí, yo lo sé, lo entiendo perfectamente. Durante la instancia de la investigación, se hicieron determinadas pruebas que luego para el juicio oral no se utilizaron. Exactamente, eso es lo que pasó. ¿Cuáles son los próximos pasos de Naceli? ¿Eso me podés contar? Los próximos pasos es... A ver, ahora hay una apelación de la señora Cipuritaquis de esta absolución. Nosotros, por supuesto, que tenemos que tomar vista de esa apelación y contestarla. Y va a expedirse la Cámara, que es la revisora de lo que... Por ahora la única que apeló es la señora Cipuritaquis. Entonces vamos a contestar esa apelación y, bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelve la Cámara. Como dijeron, es un fallo de 99 páginas que es novedoso en la forma de fundarlo, tiene un lenguaje claro. Creo que la doctora Andrade se tomó todo el tiempo necesario para que... Y, de hecho, está publicado para que se pueda entender y se pueda dimensionar la trascendencia de este fallo. Porque yo creo que la verdad no tiene género. Creo que esto es muy importante para decirlo. La verdad no tiene género. Y a la larga, y después de un proceso muy largo, finalmente todos podemos saber qué fue lo que pasó. Sin decir, alguien mintió o no mintió. Pero finalmente la doctora Andrade, después de escribir 99 páginas, ella pudo dar o echar un poco de luz a esta situación. Y hoy tenemos confirmada la probation. Entonces, bueno, son todos indicios de que... También quiero decir, para que nadie se confunda, porque suele pasar en estos casos que son tan sensibles, que la gran mayoría, por no decir casi todas, las denuncias de violencia de las mujeres son ciertas, que son muy pocas las falsas denuncias, son casos muy particulares. Pero en la gran mayoría, no sé cuál es la estadística, pero en la gran mayoría son ciertas, y muchas veces no llegan a encontrar un fallo también, que eso es mucho más grave aún, ¿no? Sí. Yo creo que cada día más, Ángel, por suerte hay gente más especializada en el tema, que trabaja más seriamente. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que sufren situaciones de violencia. O sea, la violencia física, yo digo que a veces es la más básica, porque es la forma, es la más concreta de uno darse cuenta que está sufriendo violencia. Pero hay mucha gente que sufre violencia psicológica, económica, simbólica, y es muy difícil también a veces poder ayudarlos. Y hay que denunciarlo, siempre hay que denunciarlo. Como también hay hombres que sufren violencia, que es verdad que en proporción es mucho menor, pero no quiere decir que no pase. Los juzgados están llenos de estas denuncias, y de verdad me parece que es importante que cuando la gente va a denunciar, ojalá que todo sea tan claro para que ayudemos a que todo sea más dinámico. Y la agilidad de la justicia y el dinamismo es otro tema aparte, ¿no? Que para otro día. Y lo último que te quiero decir es que ahora hay un observatorio que está trabajando, y ojalá que avance y que pueda fortalecerse y que la gente ayude, que está trabajando muy seriamente con temas de falsas denuncias. Porque así como hay un montón y de muchas mujeres que denuncian y que ojalá que cada día estén y tomen más valor para hacer estas denuncias, también a que estas denuncias que parecen no tan ciertas, también se resuelvan más rápido, porque para todo el entorno es angustioso vivir toda esta situación. Tal cual. Gracias, Guadalupe. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.